4, 4 y son, 4 y son las 6 Esto es el pre, señores, apenas están calentando ¡Suscríbete al canal! Es nuestra señal Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Imaginarte 2.0. Mi nombre es Diana Gutiérrez y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Lo vamos a invitar a que se pare del sillón y se ponga a bailar porque el día de hoy tenemos un programa musical con 4 y son. Y bueno, seguramente va a reconocer por ahí a alguno de los miembros de esta agrupación. Y bueno, ya estuvimos por aquí detrás de cámaras disfrutando un poco de esta música tan hermosa que vamos a escuchar el día de hoy. Así es que quédese con nosotros. Y prepárese para escuchar el ritmo de 4 y son que se integra por Carlos Alberto Pino Cardoso, Robin Ali Franco, Hugo Maldonado, Osvaldo Briones y Miriam Raquel Velasco. Que a continuación nos van a contar la historia de un taxista en esta canción, Puro Deseo de Amar. Se sabían la historia de mi última novela, que esa me iba a dar la gloria. El día en que llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno, te vi acercarte a mí. Con ese cuerpo divino y esa cinturita que despertó en mi alma. Con ese puro deseo de amar, de acertarme contigo. Con ese puro deseo de amar. Yo quería hablarte de mis grandes planes, me burlaste de mis sueños, te quitaste inspiración. Traté de acercarme y me rechazaste, me trataste con desprecio, me partiste el corazón. Que al pasar el tiempo, un autor ya famoso, se subió en un taxi que guiaba a una mujer. Y miré de nuevo, esos ojos morenos, que me hicieron recordar ese puro deseo de amar. Puro deseo de amar, despertarme contigo. Puro deseo de amar, y al recordar los momentos que juntos vivimos. Puro deseo de amar, puro deseo de amar, estrecharte conmigo. Puro deseo de amar, despertarme contigo. Puro deseo de amar, puro deseo de amar, puro deseo de amar. Puro deseo de amar, puro deseo de amar, puro deseo de amar. Nos tomamos una pausa y ya regresamos con más de Imaginarte 2.0.